Límpiense los ojos allí porque están viendo al botch full mk3, esta idea está chida, dos stake atrás, estas armas son los arpones que tienen un escudo aegis, no es muy fuerte pero me va a dar protección porque no tengo puntos de defensa, no tengo nada bueno, este robot lo que tiene de habilidad es que cambia de posición las armas y eso en el pasado era tan bueno que bueno, ahí lo estamos usando. Le coloqué un last stand full vida y un poco más de daño full vida porque como te digo es frágil, no estoy usando fake chief, estoy usando reparación avanzada porque estoy con piloto Trixie Hope para poder tanquear un poquito de daño si me ataca mucha gente, estas son las habilidades que tengo y bueno tengo el drone para mi el mejor drone de defensa si son robots viejos porque te da anti sigilo, hay demasiada gente con sigilo, te da esto de la supresión, está chido Y si te disparan de muy lejos ciegas al enemigo, si 500 metros si no me equivoco, así que si te gusta esta clase de contenido dale like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo y vamos a ver si esto funciona, ojo puede ser que no funcione. Ok, tengo aquí una vaina loca, mira, tengo el butch super lento con dos armas, arpones que tienen escudo a Aegis y le coloqué dos software, tengo el drone que me da anti sigilo y suprime a los enemigos, o sea es un drone de defensa. Y bueno, tengo a Trixie Hope para tanquear bastante las veces que pueda, aquí viene un bicho de esto, déjame apoyar desde aquí atrás, eh, quiero apoyar desde aquí atrás porque no hago nada donándome ahí, no, a ver, el man sabe que tengo, me imagino, no, sabe que tengo estas armas. A ver qué podemos hacer nosotros por aquí, un poquito de daño para poder, no quedarnos pegados allí porque el man este va a venir, yo sabía que iba a venir, al verse ahí solo contra alguien iba a venir de una vez, pero el man está escondido otra vez, no mames loco. Te vas a poner un robot meta para esconderte como una gallina, loco, cambia de juego, loco, cambia de juego. A ver, yo sí porque tengo un robot que lo mata nada más que con verlo. ¿Esto qué es? Esto es un Angler. Estoy tratando de dar apoyo en esta zona, obviamente, no siempre me va a salir bien el apoyo, pero estas armas tienen efecto Ross y pegan durísimo, ¿sí? Son las armas más chetadas, pero después se le coloqué dos, porque es lo más chetado que tiene el juego en este preciso momento, ¿sí? Ok, aquí no, aquí va a venir alguien, déjame ver, para ahuyentarlo, ¿sí? Para nada más ahuyentarlo. No quiero que me mate, porque me puede matar, obviamente, tiene un cubri que pega durísimo y aguanta muchísimo. Ok, este no sé qué carajos es, mira, me pegó sabroso, déjame ayudar aquí otra vez. Oh, loco, yo creo que mira, para ser un robot viejo y de soporte como lo estoy usando, creo que no está tan mal, ¿no? Estoy sorprendido de lo bien que funciona el robot, me sorprende realmente. Ok, déjame darle a este cubri que vino para acá. Uf, loco, casi que me lo llevo, ¿no? Ojo que casi que me lo llevo. Acá hay dos, pero creo que uno de esos tiene armas Hazard que se come muchísimo, muchísimo alas, al escudo que tengo yo, ¿no? Déjame ver si le meto a este. Ok, así que sí, pero bro, tú sabes, estás luchando contra Pincel, bro. Yo me escondí una vez porque yo sabía que había uno que tenía armas Hazard. No mames. Ok, aquí vienen, ¿quién viene? Uf, loco, vienen, vienen dos. Pues déjame darle a los chocochos para que gaste el módulo activo, según tiene Face Chief o algo así. Yo voy a retroceder, ¿sí? Porque aquí no voy a poder frenarlos. En cambio, aquí atrás voy a tener más oportunidad, ¿no? Si quieren robar la baliza o lo que sea, va a tener más oportunidad de defender aquí, ¿no? A la pelota no le voy a hacer nada por el momento, a menos que se suelte por acá. Déjame ver a este, que es el que le quiero dar realmente. Ok, era el ochocochis, ¿sí? Creo que era el más importante de eliminar. Y la pelota, déjame ver si le puedo ir dando aquí para que se consuma la vida. Ya tengo una nave, ok. Tengo que lanzar, pero yo tengo aquí un as bajo la manga, baby. Tenía la bicha esta, ¿sí? La nave de soporte. Ok, aquí no puedo hacer mucho yo. Hay que entenderlo, las limitaciones. Él se escondió bien ahí. Voy a ir por otra baliza para no quedarle mal a mi equipo así brutalmente. Ok. Me salió un equipo también así como yo con robots. No tan meta. Ok, ahí le bajé la vida a ese Dagon un poquito. Para asustarlo y lanzarlo para atrás. Fíjate que mantengo la distancia. Porque esta vaina la matan muy fácil, Ross. O sea, hay que aceptar la limitación del Butch. No es que sea una bestia ni nada por el estilo. Déjame decirle, puedo ya terminar el golpe final. Con estas armas de efecto Ross. Ayuda aquí al compita. Bájale el escudo. Compa, mátalo. Ah, bro. No sé qué le pasó al compa. Yo sí sé qué le pasa a mi Butch porque es demasiado lento. Ok. Estamos resistiendo. Yo estoy en modo resistencia, loco. Estoy, no jodas. Estoy tratando de que no me maten y que no se roben todas las balizas estos manes. Y no he podido ir por balizas precisamente. Ok. Este se puso Fake Chief. ¿Alguien va a subir por aquí arriba? Todavía no. Ok. Este tiene escudo. Loco. Están. Están en modo resistente estos manes. Bueno, quizás quedan titanes. Pero sería bueno que estos manes vean hacia arriba. Sería muy bueno. Me dieron la asistencia que no está mal. Y voy a irme con los titanes. Creo que me puedo ir con los titanes. A ver si pesco a este. Ok. Lo pesqué pero tiene sigilo. Y vamos a ver si ayuda aquí, bros. Vamos, vamos por arriba, bros. Que nos van a quitar las balizas. Ok. Creo que ya es momento. Ojo. Creo que es momento de aceptarlo y cambiar el robot, ¿no? Porque nos van a terminar matando. Este man no vea hacia atrás, bros. Viene un titán ahí, bros. Yo sé que te cuesta jugar con eso. Pero por favor. Uf. Otra vez sigilo. No mames. ¿Qué tiene este hijo de su madre, loco? Y este titán vino por mí. ¿Qué carajo le pasa al titán este? No mames. Vino por el más débil. No jodas. Bueno, yo creo que ya esto funcionó. Estoy impresionado de lo bien que funciona esta vaina. Claro, las armas meta, toda esta paja, obviamente que va a funcionar, ¿no? Déjame que mi amigo me dé apoyo también. Yo lo voy a ayudar aquí en lo máximo que pueda. Lo estoy ayudando a lo máximo, bros. O sea, estoy tratando de que no me maten y que no lo maten a él. Pero son varios titanes aquí, ¿no? Ya me vine para acá porque ya era momento de cambiarse. Ya hay un titán aquí metido y toda esta paja. Bueno, no, el titán se fue. Vamos a presionar el medio. Que es donde hay muchísimos titanes, ¿no? Yo creo que ya están casi muertos los titanes enemigos, ¿no? Déjame ver qué puedo hacer. ¿Esto qué es? Ok, es un titán de estos. ¡Ay, choqué aquí, loco! Ah, fue la pésima elección. Y este man está aquí abajo. Déjame poner aquí a ver si puedo accionar. Si él se pone encima, el compañero amigo, si él se pone encima, lo va a matar. Ah, bueno, se fue. Dije, lo va a matar rapidísimo, ¿no? Y allá este man está haciendo muy bien. Este titán se lanzó quizás porque me vio a mí y dijo vamos a presionar más, ¿no? Déjame lanzarme yo porque no esté suficientemente cerca. No antes, no después. Porque si no va a pasar como ahorita, ¿sí? Lo va a partir. Este man se dejó partir tontamente. No había forma de dejarse partir tan fácil. Ok. Vamos a poner el escudo. Creo que aquí voy a poder accionar la nave ya mismo. En cualquier instante. Creo que me van a partir también tontamente. ¡No! ¡Mándeme, mándeme! Son tres, bro. No mames, no mames, loco. Estoy contra la pared. Estoy contra la pared. Uf, tengo la nave ya. Es como un escudo, ¿sí? Ok. Me salvé. Vamos a saltar aquí. Vamos a caer aquí. Y vamos a ver si estos manes vuelan o qué hacen, ¿sí? Uf, loco. Me salvé. O sea, me salvé. Saqué los pasos prohibidos. Estos manes siguen presionando aquí. Creo que este va a chocar aquí, ¿no? Este va a chocar aquí. No va a chocar contra mí, precisamente. Ok. La pensó mucho y quedó por debajo. Ahí le puedo pegar yo porque no tiene escudo. La pensó mal. Este man la pensó mal. Este man... Estos tres manes son la definición de ser mancos. Mira, yo pierdo esta partida porque mi equipo no pudo conquistar balizas y yo estaba campeando, literalmente. Pero estos manes son la definición de ser mancos. Tres titanes y a los tres me los llevé, loco. Pensé, lo dudé. Tuve miedo, pero al final demostré de que estoy hecho, papi. Yo no ando aquí mamando gallo ni nada por el estilo, ¿sí? Bueno, si puedo matar a Steve e ir por la baliza a la otra. Vamos. Vamos, bro. Ok. Y voy a sacar algo por allá. La meta. Va a sacar algo meta. No, ya no pudimos. Este man se dejó roba la baliza ahí, bro. Estamos mal, bro. Estamos mal. Ve. Loco. Un titán se dejó roba la baliza a la casa. Bueno, yo lo vi mal al titán porque no estaba ni pendiente de nada. Pero bueno, estas son cosas que pasan en campeón. Pero jugamos bien, que es lo importante. Este butch me ha gustado porque está divertido. Y bueno, ya saben por qué uso al luchador. Porque lo uso así. Yo juego bien con las cositas que me gustan, ¿no? Mira, hice más daño que todo el mundo. Violenté a tres titanes al mismo tiempo. A los tres los partí. Y aparte de eso, quedé como top en kills y en daño, ¿no? No mames, loco. Dale like si te gustó este video. No mames. Creo que nadie se fue, ¿no? Iba a ver el perfil si alguien se había alargado. Pero no, todo el mundo jugó. Solamente que el equipo enemigo jugó mejor que nosotros. Bueno, gente. El butch. El butch, butch. Vamos a ver si el bug bunny este me queda bien acá. Porque me han matado unos chanlou desquiciados. Clac, 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 clac. Me han matado una vez. Entonces, me voy a mantener lejos. Porque esto es un robot muy lento. Ese es el principal problema de él. La lentitud, ¿no? Pero del resto, es un robot interesante con estas armas. Obviamente que las armas ayudan muchísimo. Voy a hacer que alguien se ponga más cerca, ¿no? No tan lejos porque me van a terminar matando. Es de soporte. Creo que ustedes entiendan que esta vaina es soporte. Así, fíjate. Como le bajé el escudo. La vida de ese man. Creo que es un nether. Esto es para esto. No es para yo ir a luchar al frente. Porque me matan. O sea, esto no tiene puntos de defensa. No tiene nada interesante. Simplemente te matan, ¿sí? Y bueno, aquí el drone este que me da ese plus. Es lo único chido del drone. Ayuda muchísimo a los robots viejos. Bueno, yo al menos siento que ayuda muchísimo, ¿no? Mi equipo está jugando full, full agresivo. Y yo me voy a mantener en esta zona, ¿no? Para que salgan y estas cosas. Y yo puedo también hacer daño. A este, fíjate. A este. Es un ocho coche. Ojo que es un ocho coche. A ver a este. Uf, loco. ¿Quién lo partió así? No fui yo. Alguien que tiene rompescudos. Yo le hice un poquito de daño. Pero no así esa cantidad absurda de daño. Ah, y quizás fue esta bestia que está aquí, ¿no? Ok, déjame ver si puedo retroceder un poquito. Porque hay demasiados. Y soy el blanco lento, ¿no? Soy el blanco lento. El que van a partir. Uy, es loco. A ver, a ver. Vamos, vamos. Ayúdame. Atrás, bro. Ah. No, llegó muchísima gente. Voy a tener que retroceder. Que nadie me... Ah, me paró. Me paralizaron. Todavía puedo tener chance. Todavía puedo tener chance de que no me maten. Quedar vivo aquí. Déjame ver si este mal lo puedo matar. Joder, íbamos. Agresivamente íbamos. Pero nos terminaron jodiendo brutalmente. ¡Abo, vamos! Uf. Nos terminaron jodiendo porque salieron enemigos de todos lados, bro. O sea, de todos lados. Literal salió gente de todos lados. No sé cómo carajos. Pero por todos lados salieron. Bueno, pero estoy defendiendo bien esta zona. No mames, loco. Ok. Me quiero esconder bien, al menos, para que no me capturen otra vez como ahorita allí abierto. Es que hay uno, es que hay otro. Voy a echar para atrás. Voy a echar para atrás aquí. Voy a ayudar a este man. ¡Ah, loco! Mucho sigilo. Ah, bueno. Es un lynx. Creo que en esta zona voy a estar un pelín más seguro. A pesar de que no voy a poder abarcar bien el lado izquierdo, ¿no? Porque ahí me lo tapa el mapa. Déjame ver a este Dagon. A ver si le damos. Creo que está buggeado. No, este man lo mató. Buggeado estaba yo, loco. A ver, a ver. Vamos, lynx. Vamos. Que tengo ante sigilo, bro. Tengo ante sigilo. Ahí te mato. Ahí te mato con la habilidad de las Ross. No mames, loco. Ya estoy casi que muerto. Un golpe me matan, ¿no? Vamos a ver. ¡Oh! ¡Ah! La lentitud, bro. O sea, es que tengo una lentitud. Pero estoy jugando bien. O sea, para hacer este robot estoy sorprendido de lo bien que se defiende, ¿no? Este combo no está mal. Mira, mira, mira la Jab cazándome, ¿no? Mira, me voy a asomar un poquito, como porque... Ay, su madre, ¿no? No me voy a asomar un carajo. Porque me van a matar, loco. Me lanzaban una bomba. Lo único malo es que obviamente no voy por balizas, ¿no? Yo digo que eso es malo, obviamente. Porque en campeón necesitas ir por balizas. No puedes andar por ahí perdiendo el tiempo atrás. Pero creo que he hecho muy buen soporte. Al menos es lo que siento, ¿no? Déjame ver si le puedo dar a este man. Uf, ahí ayudé. Ok, aquí hay un man que me está cazando desde hace rato. Este man, el de allá. El que está allá en el fondo me anda cazando, ¿no? Voy a ir por este lado porque creo que puedo ayudar. Hay un dago, me parece. Y puedo ayudar al menos a tumbar el escudo, ¿no? Ok, ya no puedo. Porque solo no voy a hacer nada, ¿no? Me van a matar a mí. Déjame ver si alguien va para allá. Bueno, el titán este. Si alguien va, yo sí puedo ir. Creo que ya es momento de sacar el titán mío o algo más por balizas porque vamos a perder, ¿no? Bueno, ya este robo me va a matar y ya llené la nave, ¿no? Está chido. Ojo que está chido. Déjame ver si le puedo bajar la vida a este dago. No me va a gastar la nave yo. Perfecto. Uf, loco. Me van a matar, me van a matar. Cinco, cuatro, tres. Vamos a ver si me llevo el dago por último golpe. Oh, loco. Pero estuvo bien. Ojo que jugué excelente con esa vaina, ese botch. Y bueno, no cambié el arma realmente. Bueno, vamos a aprovechar que este man se va a lanzar aquí a la muerte. Quede matar al titán metralletas, bro. Pero bueno, no te puedo decir nada porque es una vaina castrosa, loco. Ok, yo me voy a lanzar para allá porque tengo una nave y tengo escudo, ¿no? Y este man está aquí, doña metralletas. Estamos bien, pues. Y necesitamos balizas urgente. O sea, urgente balizas para terminar de ganar. Bueno, este man se fue para allá. Súper bien. Yo me voy a lanzar entonces para la otra baliza del fondo, ¿no? Ya una doña metralleta lo voy a dejar solo para decirlo aparte. Algunos vayan y lo partan y ya, ¿no? No voy a apoyarlo por ese lado. Pero sí, por este lado. Uff. Luego comenzar un equipo bueno, ¿no? Cuando yo los veo por balizas así, yo digo es un equipo bueno, bro. Porque ya es un síntoma, ¿no? De las balizas y todo ese pedo. Uff, lo mataron, loco. No, no, no. Estos manes sacaban más los titanes. Los enemigos, ¿no? Bueno, y doña metralleta. Bueno, esto es lo que pasa en campeón. Pero yo me divertí con el bicho, con el bicho este, ¿no? Con el... ¡Bach! No creo que haya hecho muchos años. Te voy a ser sincero porque estuve atrás. Y bueno, asistencia. Ganamos, ¿sí? Yo creo que el metralleta se jodió a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ya esos son otros temas. ¿Cómo viste a ese botch? Déjame tu likeazo. Suscríbete al canal si te gustan estos videos. Voy a probar otro robot viejo, pensador y pinche. Así, chetado, ¿no? Con armas chetadas. 2.9, estuvo bien, loco. Para hacer este robot estuvo muy bien. Quedé en el top, pero de abajo, ¿sí? Si lo volteo, quedo arriba. Estuvo bien, loco. Estuvo bien. Pues pues hasta luego, ¿no? 0.7 y o. 0.8 y o. Necesit 8.